...y ahora en el escenario, Angelique Boyer. Angelique Boyer, con ustedes. Muchas gracias. Llega una terna muy importante. Los siguientes nominados son prueba de que los obstáculos no deben de detenerte. Si tú te encuentras con un muro, hay que atravesarlo, rodearlo o escalarlo, lo que sea necesario. Su pensamiento intelectual, su intensa interpretación de sentimientos verdaderos y el manejo equilibrado y adecuado de su cuerpo los hace estar hoy en la cima. Su trabajo implacable los hace hoy favoritos de todo el público. Ha llegado el momento tan esperado de la noche para conocer a los nombres de quien compite por el mejor galardón a mejor actor protagónico. Ellos son... Colchones América presenta... Mejor actor protagónico... Arad de la Torre, antes muerta que Lichita. ¡Uno por uno! ¡Hágale! ¿Por qué tú no te quites? ¡Uno por uno! ¡Uno! ¡Uno por dos, dos! Osvaldo Benavides. Osvaldo Benavides. A que no me dejas. Lo único que sé es que nadie, nadie, ni Camilo, ni nadie, nadie en lo que te queda de vida, te va a amar como yo. Pablo Lyle, la sombra del pasado. Y aunque me quieras ver como un enemigo, yo voy a estar aquí, para ti. Juan Diego Covarrubias, la vecina. No me puedes obligar a tomar y a celebrar, y mucho menos a quererte. Jorge Salinas, pasión y poder. No nos vamos, gracias. Os la va a pasar a mí, entre drogas con ella, imbécil. Muy bien. Y el ganador es... Pablo Lyle. Te prometí que se amenazaba la soledad, que iba a abrazarte a mí, no voy a dejar. Ahora a ver cómo le hago. Nacho, vente con las señas. Primero que nada, hay que agradecer al público, que es el que nos pone aquí, el que vota, el que nos ve, el que nos apoya. Gracias a mis papás, mi familia, mis dos hijos, es para ustedes, a mis hijos hermosos, para ti, mi amor, te amo. Jefa, gracias. Gracias por todo. Mitch, gracias. Telma, toda la gente. Ayala, muchas gracias, de corazón. Muchísimas gracias. Gracias. Colchones a ver.